¡Wuido! Las piedras del río cantan entonando para Uchum Reina del cauce del agua que a mi alma da la luz Virgen de la caridad, a ti te canto por secar mi llanto Reina de bondad, reina de bondad ya tú lo ves La vida me dio un manzo de tormento, me colmo de sufrimiento Virgen de la caridad, a ti te canto por secar mi llanto Por eso es que en mi llanto hay sentimiento Porque tú me das el aliento que me da felicidad Patrona del suelo mío Oye, Uchum te vengo cantando De navidad, a ti te vengo implorando Oye, que me quite los problemas y que me salga de río Oye, Uchum, talén, calén Oye, Uchum, talén, calén Es la reina de los vivos Oye, Uchum, talén, calén Oye, Uchum, talén, calén Oye, Uchum, talén, calén Oye, Uchum, talén, calén Oye, Uchum, talén, calén, calén Oye, Uchum, talén, 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 calén Villa, Villa, Villa Que chuta bendiga a ti también, gran victoria Villa, Villa, Villa En el timbal Villa, Villa, Villa Villa, Villa, Villa ¿Cómo? Villa, Villa, Villa ¿Cómo, Chepilla? Villa, 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 Villa Villa, 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 Villa 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 Ya es tripana, ya es un pollo, otra vez la compra vieja, vamos un break ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Go! 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 ¡Go!